Después de 28 años de creación, los habitantes del pueblo de Horacio Ceballos en Atevitarte ya pueden decir que la casa donde habitan es suya, con la entrega de los títulos de propiedad que efectuó la alcaldesa de Lima, Susana Villarán. Yo quiero decirles que me siento muy contenta de ser la primera alcaldesa metropolitana que visita Horacio Ceballos. En el acto, en el cual también estuvieron presentes el alcalde de Ate, Oscar Benavides y los gerentes de desarrollo urbano y de participación vecinal de la comuna limeña, los beneficiarios dedicaron palabras de agradecimiento por los títulos recibidos. Bueno, vecinos, gracias, ahora sí me pico lo tengo, a poco tiempo me olvidé, pero gracias, ¿qué? Emocionada la señora. Señores, bueno, hoy con todos los pobladores, pues el día de hoy estamos recibiendo una credencial que nos acredita que somos dueños de nuestros pequeños hogares, lo cual lo hemos sustituido en esta tierra de Horacio Ceballos. Gracias a la señora alcaldesa, gracias al señor alcalde de Ante y Tarte, y gracias al secretario general y todo su punta directiva de este Horacio Ceballos. Le agradezco bastante a la alcaldesa, señora Susana Villarán, también al señor Benavides, que está aquí a mi lado, y a todos los representantes que están aquí, agradezco, miren, ve, cuánto tiempo uno ha esperado su título. Ahora ya puedo decir que lo tengo, puedo morir tranquila. Bueno, señora Susana Villarán, yo estoy emocionada y creo que todos los pobladores del Hacentamiento Humano de Horacio Ceballos saben cuándo hemos sufrido. Además de los títulos de propiedad, la Municipalidad de Lima llevó diversos servicios a la Plaza de Armas del Pueblo, entre ellos, varias carpas donde se efectuaron chequeos médicos a aquellos que lo necesitaran, mostrando que en esta gestión trabajamos porque nuestra ciudad sea una verdadera Lima para todos.